El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Jesús Mena Campos, impulsará la creación del Salón del Periodista Deportivo, espacio que albergará a los más destacados comunicadores y reporteros gráficos del periodismo deportivo. El titular de la CONADE destacó que el objetivo del Salón del Periodista Deportivo será rendir homenaje a los periodistas, cronistas y reporteros gráficos más destacados dentro del medio nacional. Señaló que albergará a los comunicadores de todo el país, no solamente a los capitalinos, sino a los que están inmersos en el periodismo deportivo a nivel nacional. Cabe mencionar que Mena Campos encabezará el comité organizador de este recinto, que tendrá un espacio físico dentro de las instalaciones de la CONADE. Premio Bmedeportes, Alan Pacheco.